Hola, humanidad. Hoy vamos a hablar de la muerte de Frank Suárez. Yo soy Luno Lunero. Si me quieres seguir, puedes suscribirte a mi canal, darle un like. Vamos a estar subiendo mucho contenido, muy interesante. Este es un canal principalmente de música, pero quise dar mi opinión respecto a este tema. Entonces, vamos allá. Sabemos quién fue Frank Suárez, la cabeza del canal de Metabolismo TV, un canal para el metabolismo y la salud, muy interesante, que lo pueden ir a checar. Si quieren saber quién es, pueden buscar en internet una persona que ha estudiado mucho, que ha investigado mucho sobre el tema del metabolismo, la salud, la obesidad, la diabetes, el cáncer. Entonces, podemos plantear varias teorías sobre la muerte de Frank Suárez. Hay mucha polémica, muchos revuelos. Yo tengo varias teorías que me gustaría plantear. Inicialmente, tenemos la parte original, que fue un suicidio que se lanzó del sexto o noveno piso, unos dicen lo uno, otros dicen lo otro. Depende del tema policial. Saluden a Osobel, el oso del canal, que va a ser protagonista en un videoclip próximamente. Y bueno, hay varias teorías. Entonces, tenemos el tema del suicidio, de que se lanzó. ¿Qué puede ser posible? Es posible. Mucha gente dice, no, pero es que se veía tan alegre en sus videos. No es posible que haya hecho esto. Pero sí, sí pasa esto. Una cosa es la cara que se ve en el video y otra cosa es lo que hay detrás. En el mundo real. Respecto a esta teoría, yo pienso que es una generación. Son muy... No tiran mucho para allá. Es decir, ese tipo de muertes para ese tipo de desenlaces. Aunque puede pasar y ha pasado millones de veces, pero no tiran mucho para allá. Entonces, por eso me parece un poco... Pero una cosa es el hecho y otra cosa es que detonó el hecho. Puede ser que una teoría que nadie ha planteado, yo había pensado, es que estuviera enfermo. Como, por ejemplo, que tuviera cáncer. Y como, pues claro, investigaba tanto sobre el cáncer, pues si te trae cáncer y estás investigando sobre el cáncer, probablemente te vas a frustrar, ¿no? Es como si yo, que soy músico, y tocas la guitarra, tocas el violín, te pasa algo ahí en los deditos, se te... Hay una enfermedad que se te olvida... Se te olvida tocar, básicamente, porque pierdes la memoria muscular. Entonces, es terrible, claro. Después de tantos años, mucha frustración, porque ya no puedo tocar, no puedo hacer nada. Entonces, es parecido, ¿no? Podría ser, ¿no? O estar enfermo, se frustró, y llegó a un nivel de depresión muy alto, muy fuerte, y dijo, ya, se terminó. Esto es lo mejor, no quiero sufrir la enfermedad, no quiero verme postrado por algo que he investigado, pero esto es una hipótesis, ¿no? Esto no es real, no se sabe si es real. Segunda posibilidad. Que se hubiera suicidado por otro tipo de presión. Otro tipo de presión como amenazas que ya entramos en teorías conspirativas. Pero, puede ser que fuera algo conspirativo. Entonces, que se hubiera suicidado por presión de, por ejemplo, el tema como él trabajaba tanto el cáncer, tanto la diabetes, tanto insistía en esto, en apuntar contra las farmacéuticas, en poner ejemplos de doctores que habían muerto. Hay un video por ahí que circula de él. Puede ser que lo hubieran amenazado. Él habría puesto mensajes indirectos en varios de sus videos. Y, finalmente, llegaron a un punto de presión muy alto. Y él se hubiera suicidado por la presión, por amenazas de que si sigues hablando, si sigues hablando de este tema, o que lo hubieran provocado, que sería la tercera opción. Lo hubieran matado, básicamente, y fingido el suicidio. Entonces, alguien lo habría podido lanzar, lo habría podido empujar. Y aquí ya entramos en temas de orden mundial, de comunidades, de cosas que hay. Pero eso va mucho más allá. Entonces, es una teoría muy interesante, pero difícil. Es complicado, es poco probable, porque si te pones a pensar y, al final, él sí tenía una voz, tenía unos fans. Pero para tener que llegar a matarlo, tendría que haber influido políticamente. Tendría que haber influido ya en las altas esferas de la medicina, de la farmacéutica. Haber pasado cartas, haber, se preguntó fusionados y con políticos. Pero eso lo pudo haber hecho. Pudo haberlo hecho y nosotros no lo sabemos. ¿Por qué no sabemos? No lo conocemos. No sabemos quién es. Ese es el tema, ¿no? Y yo, personalmente, creo que... Yo creo que sí se suicidó. Y que tenía otro tipo de presiones. Me llamó mucho la atención. No soy mucho de ver ese contenido, pero había una bruja. Una persona esa que lee el tarot y las cartas. Que afirmaba que él había sido infiel y que era bisexual. Claro, siempre el show, ¿no? Porque el video, pues, con todo el respeto hacia la familia, es una simple opinión. No soy Dios ni nadie para tener la verdad. Yo, personalmente, creo que son más mentira estos brujos y estas predicciones. Pero no sabemos nada. No sabemos nada. Si eso fuera verdad, pues, claro. Porque no supieran la verdad. Porque sus fans no supieran quién era realmente y que llevaba una doble vida. Pero esto puede ser mentira. Y, bueno, eso es todo. Yo creo que, francamente, la posibilidad de una teoría conspirativa, de que el sistema lo hubiera sacado, es muy apetitosa para el oído, ¿no? Para el oyente. Como que sí, sí fue el sistema el que lo mató. Y sí tenemos Illuminatis y teorías. Pero eso no lo podemos decir, no lo sabemos. Así que nos quedamos. Yo me quedo con él de suicidio y que tuvo que haber tenido un detonante muy importante, un tipo de presión que le estaba pasando por algo externo que lo obligaba. La presión del trabajo, una enfermedad o una amenaza. Si fue una amenaza, a lo mejor lo mataron. Entonces, me quedo con el suicidio y la muerte. Pero yo creo que más bien se suicidó. Gracias por visitar este canal. Si te gustó el contenido, no dudes en suscribirte. Vamos a tener música. Ya tenemos música. Pero vamos a tener muchas más sorpresas. Muchas secciones que van a venir ya, 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 ya. Estos días se van a inaugurar. Muchas secciones muy interesantes. Vamos a tener de todo. Entonces, suscríbete, dale a like, comparte. Y déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Si es que alguien ve el video, claro. O no me quedo hablando solo. De lo que opinas de este tema de Frank Suárez. Entonces, pensemos con cabeza fría en esto. Hay que pensarlo con cabeza fría. Porque somos muy pasionales. Y sí, lo mató el sistema. Los Illuminatis. Pero no tiene por qué ser así. Hay que pensar con cabeza fría y analizar todas las posibilidades. Recuerden que un hecho tiene un detonante. Los hechos no son hechos porque sí. Le pegó a la mujer. Le pegó a... Mató a su hijo. Hay una razón. Pero la razón no justifica el hecho. Pero hay una razón. O sea, no estoy diciendo que se haya mal o que se haya suicidado en este caso. Con otros ejemplos. Pero hay una razón. Siempre. Chao. Recuerda que la verdad siempre triunfa. Adiós, humanidad. Eso. Si me ha hecho yo ahí, por acá. De ahí. Eso. Perfecto.